y bienvenidos a un nuevo vídeo y si emily vargas es una experimentada bailarina de alma bella que por estas semanas acaparó titulares luego de su encuentro con jefferson farfán en una conocida discoteca desde ese momento se ha especulado que ha continuado en comunicación a través de sus redes sociales ella aclara el tema para que se dejen de tejer historias a su alrededor y dijo que a pesar de que admira a jefferson farfán no significa que por eso se va a poner en bandeja de plata y simplemente lo admira por lo que hizo por los peruanos en el fútbol con jefferson jefferson es una persona a la cual admiro y respeto mucho y eso no quiere decir que por admirar a alguien vayas a ponerte en bandeja de plata pues no simplemente es una admiración como cualquier peruano por la calle rara y la trayectoria y por los goles que nos ha hecho gritar cuenta además que no necesita de escándalos para figurar en la televisión sin embargo la especulación con farfán la ha convertido en un solicitado personaje pero aclara una vez más que todo es gracias a su esfuerzo estoy grabando un videoclip he venido de guaral fuera de los eventos que animo he hecho calendarios para una ladrillería sin hablar de nadie o sea todo lo que yo he hecho gracias a dios ha sido eso no sería todo y también está al tanto de que ya jaira plasencia salió a desmentir que haya una crisis con farfán es más se especula que la pareja habría llegado juntos a marbella en un viaje de reconciliación emily les desea lo mejor aclara que ya jaira es una mujer talentosa pero para ella al igual que los peruanos jefferson seguiría soltero ya que aún no hay una oficialización de él junto a la salsera y tampoco descarta su presencia en el avant-premier de la película de farfán yo yo deseo a lo mejor a todo el mundo no sabría decirte si son pareja no me meto yo no yo no yo no opino de ella le deseo lo mejor espero que le vaya súper bien es una chica bastante talentosa y bueno que siga así sólo que sé jefferson está soltero pues pero más no sé y por como estaba ese día también lo vi soltero pero lo mejor allá de ferson ojalá y le va sé que le va a ir súper bien en su película así que eso no me quepa la menor duda y claro eso siento viendo la película en primera fila en primera fila o de repente actuando en una novela o de repente conduciendo retomando lo que yo hago pero bueno señores ustedes qué opinan déjame saberlo en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en ae y cosi